¡Suscríbete al canal! Soy el remador del Cayuco Titanium y soy el power del Cayuco, el segundo de adelante hacia atrás. Y bueno Isaac, hay mucha gente interesada en hacer Cayuco y esto, pero la mayoría como que no quieren porque dicen que es muy difícil conseguir Cayuco, que esto cuesta mucho, pero como hiciste tu para conseguir Cayuco? Sí, usualmente se tiene ese estigma del deporte que es un poco carito, pero las maneras de conseguir Cayuco realmente son bien sencillas. El Cayuco lo organiza un club que se llama Creva, bueno por su sigla, Club de Remos de Balboa, que básicamente anualmente ellos organizan una rifa, porque ellos son dueños de una determinada cantidad de botas. Ellos organizan la rifa y uno como persona puede ir a inscribir su equipo, inscribirse un único en la rifa para ver la posibilidad de que te ganes uno de los Cayucos que ellos tienen y ellos te lo alquilan por un precio súper módico. Esa sería la manera concreta. Y otra manera es que hay muchas personas también que a lo largo de la historia han ido fabricando botes y ellos también los alquilan. Y ahora, para que me hables un poco de cómo es el régimen de para ser campeón, o sea, qué haces, qué retos, qué sacrificios tienes que hacer, me imagino que parate a las 3 de la mañana, remaja, yo no sé. Bueno, los retos realmente son demasiados, es una cantidad de sacrificios que se hacen increíbles, tenemos diferentes régimen, tanto régimen como en el ejercicio, como régimen de alimentación, régimen de descanso, es sumamente importante el descanso. Por ejemplo, la alimentación, mis otros 3 compañeros practican el veganismo, yo todavía estoy en veremos, estoy por, 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 pero soy vegan friendly, realmente no tengo ningún tipo de inconveniente. Entonces, respeto la decisión de cada uno, pero lo que es en la dieta, tratamos de respetar mucho lo que es el tema con las bebidas alcohólicas, tratamos de respetar mucho los azúcares y tratamos de respetar mucho los horarios de comida, más que nada, que son sumamente importantes también. El tema del ejercicio, teníamos un régimen de aproximadamente 3 entrenamientos diarios, entrenábamos, nos parábamos a las 4 y media de la mañana, inclusive a veces los compañeros se paraban a las 3 y media, 3 de la mañana porque vivíamos un poquito más lejos, para entrenar 5 a 6 en el gimnasio, de ahí entonces íbamos a nuestros trabajos, de nuestros trabajos entonces salíamos para venir a remar al agua, y del agua entonces nos íbamos a correr. Teniendo familia, trabajo, novias, ¿cómo te mantienes motivado, man? Yo hubiera escuchado esa alarma por quinta vez a la 4 de la mañana y iba a poner esa vaina y no vuelvo más, ¿cómo hace? Sí, la verdad es que gracias a Dios mi familia me apoya en todos los deportes o las actividades en las que me desempeño, mi novia me apoya en todas las actividades que me desempeño y realmente el amor que siento por el mal es algo indescriptible, yo no solamente practico el cayuco, yo también practico la canoa polinesia y me gusta surfear, básicamente todo lo que sea deporte en el agua pues me llama demasiado la atención y la verdad es que tan solo estar en concreto con el mar o saber que voy a estar en concreto con el mar ya es una motivación, además de que cuando eres campeón o cuando estás arriba, lastimosamente muchas personas te quieren ver abajo o quieren estar arriba tuyo, entonces eso para nosotros era gasolina, como decirlo para el tanque, para motivarnos de que hay gente que no quiere ganar, hay gente que no quiere ver derrotados, nosotros no vamos a permitir eso pues, mucha gente que nos apoyaba también nos alentaba a que eso no sucediera, que no prestáramos atención a ese tipo de cosas. Y bueno sabemos que yo tengo un deporte en equipo, pero que tan importante dirías que es la convivencia con el equipo, que tan importante es llevarte bien en tu equipo? Wow, yo te diría que para mí lo más difícil de cayuco no es remar en el agua sino es encontrar a otras tres personas que piensen de la misma manera que tú y que se pongan una meta o se pongan la misma meta y estén dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios para lograr esa meta. Nosotros realmente no solamente convivimos al momento de hacer cayuco, tratamos de entrenar juntos, tratamos de hacer actividades particulares juntos, tratamos de mantenernos la mayor cantidad de tiempo juntos. Sí, prácticamente pasábamos nuestra mayor cantidad de horas libres en este lugar, donde estamos ahorita mismo en la Academia de Deportes Acuáticos UA, ubicada en Playa de Veracruz, donde realmente se practican stand-up paddle, se practica el remo polinesio, que son los V1 y los V6, se practica lo que es el cayuco y básicamente se convive en un ambiente de hermandad y una convivencia de verdad, súper cool. ¿Qué te sintió ganar tu primer Ocean to Ocean? Wow, ganar mi primer Ocean to Ocean, chuzo. Mira que hasta me emociono, dije, hasta me emociono de tan siquiera que cuando me lo mencionas, bro. Te digo que fue una cosa, fue una cosa increíble. Yo empecé a remar con mis compañeros en el año 2015, si no me equivoco, en el año 2015, en la temporada 2015-2016. Y yo empecé a remar cuando ellos ya iban por la cuarta carrera, la carrera antes de Ocean to Ocean, la carrera de Gamboa. Ellos venían, pues, de una racha no muy buena y entonces Eileen y Gilo empezaron a remar primero con otro equipo. Luego ingresó Jonathan y les fue un poquito mejor. Luego ingresé yo y nos fue un poco mejor también. Entonces, cuando nos fue tan bien como nos fue en la carrera, nosotros dijimos y nos pensamos, oye, nosotros podemos hacer algo importante, podemos ganar esto, realmente podemos ganar esto, tenemos un buen equipo. Entonces, llegamos a Ocean, nadie tenía, dije, un centavo de fe en nosotros. Nadie, 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 porque el Titanium, realmente la primera carrera había quedado atrás de la ambulancia, la segunda como de 18, la que me metí yo quedamos como de... Ah, la que se metió Jonathan quedaron como de octavo, la que me metí yo quedamos de quinto, o sea que fuimos mejorando realmente, pero igual seguíamos siendo un cayuco de no renombre. Y llega la primera manga del Ocean to Ocean y ganamos la primera manga del Ocean to Ocean. Yo me acuerdo que yo terminé vomitando esa manga. Le sacamos como 30 segundos al segundo lugar, pero yo terminé vomitando esa Ocean to Ocean. Y en ese momento tenía que ver la alegría de la gente, todo el mundo saltaba, gritaba y nos felicitaba, gente que nosotros ni siquiera nos conocíamos, nos felicitaba y era el quechuzo, totalmente inesperado su triunfo. Pero igual todo el mundo hablaba y dije, dije no, que eso fue suerte, de principiantes, no sé qué. La primera manga. Se tenía la mística de que bueno, viene el día del lago, que es el día más largo y la carrera es aproximadamente 3 horas en promedio. Y estaba la mística de que bueno, en el lago es que se decide, no, que estos males en el lago no van a, se van a quedar, y vayan a que eso fue suerte. Y en el lago despegamos. Le ganamos como, le sacamos, ahí le sacamos más, le sacamos como dos minutos en el lago. Y ahí fue donde ya nosotros realmente no nos podíamos creer. Pero siempre nos mantenimos en una burbuja. Y siempre nos mantenemos todavía en una burbuja de que realmente no somos nadie. Así como nosotros ganamos, así puede ganar cualquiera. Y sin Dios, a nuestro lado, realmente no hubiera sido posible. El tercer día, pues ya era un día donde ya estaba un poco definido. Que en las posiciones, solamente era cuestión de mantenernos. Y la última manga fue súper importante para nosotros. Porque era algo que no queremos equivocarnos para que nos pase una tratada y nos arruine esto que hemos logrado. Y bueno, llegamos de primer lugar también. Ganamos, ganamos el Ocean to Ocean. Y para nosotros fue algo increíble. La celebración fue algo increíble. O sea, fue una vaina de que nos metimos en una juma que yo no pude llegar a la acostumbrada fiesta después de la premiación. Porque estábamos totalmente out. Pero fue un sentimiento indescriptible. Cuando realmente logras algo que hayas anhelado toda tu vida. Porque yo remo desde el año 2008 y lo más cerca que había estado de ganar era un cuarto lugar. Y conseguir un primer lugar en un deporte tan competitivo y de tanta garra y de tanta competitividad que existe dentro del deporte. Llegar de primer lugar, pese a las predicciones de todas las personas y pese a los deseos de muchas personas, para mí fue algo sumamente emocionante. Y la verdad es que es un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de mía, de mis compañeros. Y a las personas que de una u otra manera vivieron eso de cerca con nosotros.